Gracias por ver el video. Y la página yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta queguilano hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque el tiempo prácticamente se acabó. Esta es la parasha número 37. Parasha número 37. Esta parasha lleva por nombre o título más bien, shela lejá, S, H, E de Ernesto, L de Lala, la letra A y acento en la A, en la fonética hebrea. Shela. Después un espacio, L de Lala, E de Ernesto, J y la letra A y con acento en la A, en la fonética. Shela lejá, que significa envía tú. ¿Recuerdan el lej lejá? Sí, ahí era sal por ti mismo, aquí es envía tú. Shela lejá, ¿cómo se llama la parasha? ¿Qué número de parasha es? ¿Qué significa shela lejá? La japtará. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Esta parasha inicia en Números capítulo 13, verso 2. Anótenlo, amados ajín. Empieza en Números capítulo 13, verso 2, al capítulo 15, verso 41. Vamos a iniciar, vamos a aprender cosas bien profundas, amados. Aleluya. Amén. En esta parasha, quiero decir algo, en esta parasha, porque no nos va a dar tiempo de ver todo, está la Jalá, anótelo. Están los Zipzip. La Jalá. Sí. Amén. Amén. Ese, anoten esta cita, les va a servir. Números 15, verso 20. Y 21. Ahí está la Jalá. Tú que ya haces pan. Aleluya. Sí. 15, 20. ¿Lo tienen? A ver, vamos a ver esto primero. ¿Sí lo tienen 15, 20 a la vista? De lo primero que amaséis, o sea, de amasar está hablando. Ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. A ver todos, 20, 21. Amén. Te doy un consejo para que seas bendecido y prosperado. Sobre, pero no tanto por nosotros, o sea, quiero ser bendecido, pues sí, queremos ser bendecidos. Pero por agradar a Yahweh, uno, diezmo, dos, sadaká, tres primicias. Siempre da el diezmo, siempre da la, yo lo doy, siempre da el diezmo, siempre da la sadaká, la ofrenda, y siempre da las primicias de algo que emprendas fuera del Shabbat lógico. Y serás bendecido en espíritu, en alma, en cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Aleluya. Amén. Ahora, en el 15, 37, al 41, o al 40, sí, al 40, están los Zipsí, los Zipsíot. Eso ya lo hemos ministrado. No quiero entretenerme ahí porque eso ya lo hemos visto. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja en los bordes un cordón de azul. Eso ya lo hemos ministrado. Y después, si tú ves, sigue el capítulo 16, eso lo vamos a ver dentro de ocho días. El aparashá, coraj. Pero eso lo vamos a ver dentro de ocho días. Ahora, vamos a números 13, amados Zajim. Yo leo el verso 1 y el 2. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón. Cada uno príncipe, subraya, príncipe entre ellos. No eran cualquier persona. Doce exploradores príncipes. O sea, principales. De ahí viene la palabra. Doce exploradores, ¿qué? Principales o príncipes. Es muy importante que subrayes eso. Porque Moshe no mandó a cualquier persona. Mandó a príncipes. Y lo que diga un líder, cuenta mucho para el pueblo. Sea bueno o sea malo. Y tiene que ser puras cosas buenas siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ellos eran cabezas de tribu. Anótalo. Cabezas. Rochebet. Cabeza de tribu. Ahora, pongan atención. Este suceso que vamos a ver ahora, fue lamentable, trágico y profético. Lamentable o trágico, anótenlo, y profético. Porque mandó, ¿cuántos espías? Según tú te acuerdas, ¿cuántos espías hablaron bien de la tierra? Dos. Y diez hablaron mal. Y ahí está la división de las dos casas. Desde aquí. Anótenlo, por favor. Diez y dos. Y ahí está. Por eso digo que es lamentable, que es trágico, pero también es profético. Repito que no mandó a cualquier persona. Eran cabezas de tribu. ¿De acuerdo? Sí. No mandó a cualquier persona. Es muy diferente si peca un congregante, si peca un anciano. O inclusive un roe. Muy diferente. El eterno todo lo ve como pecado, pero tenemos una responsabilidad, los que nos ha puesto el eterno, para ministrar al pueblo, para bendecir al pueblo, si nosotros no hacemos nuestro trabajo correcto. Entonces, diez y dos. Ahí tienes las dos casas de Israel. Ahora. Vamos a ver que el eterno permitió esto. O sea, el eterno permite que sucedan ciertas cosas porque nosotros tenemos libre albedrío. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1, verso 22 y 23. Aunque ya está esto ministrado, permítanme que lo mencionemos. Deuteronomio, capítulo 21, verso 22 y 23. Mira qué hermoso cantan los pajaritos. A ellos no necesito decir, exáltale eterno. A ellos solitos. Aleluya. Y si pudiéramos ver la sonrisa de los pajaritos, los pajaritos no sonríen, pero eso suena como a sonrisa, no como a la cara que pones. Bendito es Yahweh. Si tienen Deuteronomio 1, 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Todos el 23 nada más o men? ¿O men? Ahora, ¿de dónde vino la idea de mandar dos espías? No vino de Yahweh. Vino de parte del pueblo. Aquí está. Anótenlo. Es importante. Y el Eterno dejó que sucedieran los eventos, porque tenemos libre albedrío. ¿De acuerdo? Ahora, la actitud de Josué, Yehoshua y Kalef fue buena, tú lo sabes. Y es que, anótenlo, anótenlo, les espero tantito. Ellos decían, vamos a ver la tierra que nos da el Eterno. Pero esa era una ofensa, amados, esa era una ofensa. Esa era una ofensa porque, fue una ofensa, porque, es decir, vamos a ver si la tierra que nos va a dar es buena. El Eterno da todo bueno. El Eterno da todo bueno. Entonces, no tenían por qué haber ido a espiar la tierra. Por eso se llaman los dos espías. Pero recuerden que salió de parte del pueblo. A Moshe le pareció bien, porque él es humano, era humano, perdón, no es Elohim. Y bendecimos el recuerdo, el recuerdo de todo lo que hizo Moshe. No podemos invocar muertos, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, es como si dijeran, vamos a ver la tierra que Elohim nos da. Ahora, quiero que veamos el verso 9. Bendito es el abacados. A ver, vamos a ver el verso 4. ¿Sí tienen el verso 4? ¿Sí tienen el 13.4? Noigo. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. A ver, nada más ahí me voy a quedar. Aquí se compadeció el ojín de él. Porque Rubén había perdido su primogenitura. ¿Sí o no? Entonces, del verso 4, anótalo. Se compadeció el ojín de él. O sea, de la tribu, pues. Rubén ya había muerto. Se compadeció el ojín de él. Siendo que, que él perdió la primogenitura. Pero mira, está en orden de nacimiento. Bueno, ahora. Vamos a ver el verso 6. De la tribu de Judá, Calef, hijo de Genofé. A ver, todos en el 6. Ahora, en esta parte, Josué, lo voy a decir así, tenía 40 años. Anótenlo, por favor. Tenía 40 años de edad. Tenía 40 años. Los 40 años, en esa época, era prácticamente un joven. Un jovencito. O sea, muy fuertes. Ahora, vamos a Josué, capítulo 14, verso 10. Vamos para allá. Josué. Josué, y Josué, 14, verso 10 y 11. Vamos para allá. Cuando tengan Josué, capítulo 14, verso 10 y 11, me dicen un amén. Ahora bien. Yahweh me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahweh habló estas palabras a Moshe, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora era aquí, que hoy yo soy de edad de 85 años. Por eso sacamos la cuenta, lógico, tenía 40 años. ¿Sí? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moshe me envió. Tremendo. Porque eran muy jóvenes. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora, como ya se ve venir la guerra, y perdón un paréntesis, vamos a ver que todo lo que es guerra desde la Torah tiene leyes, tiene leyes. Tenían que salir de cierta edad, tenían que salir preparados, un recién casado no podía salir, etc. Ahora las guerras no respetan nada. Porque la guerra la hacen contra civiles. ¿Sí se entiende? Es lo que se ve venir ya. Para mandar un misil y matar miles de almas o millones de almas, esos contra civiles. ¿Sí se entiende? Hace tiempo yo daba clases de ética en una universidad. Y bueno, un médico dando clases de ética, pues sí, bendito se lava, Kadoch. Pero a lo que voy es esto. Yo les daba lo que decía en aquel entonces, decía yo, la ley de Dios, la Torah, y las cortes internacionales, etc., etc., etc. Pero las guerras deben ser entre ejércitos, nunca meter a civiles. Pero la primera, la segunda guerra mundial, el holocausto, no se diga, y esta tercera guerra mundial que viene, ahí no importa si hay ejército o no hay ejército. La guerra es contra civiles y matar gente, que es lo que quieren hacer. El orden mundial, reducir la cantidad de humanos. Bueno, ahora, vamos a ver entonces Josué, el 14, en el verso 6. Ya leímos el 10, 11. Ahora vamos a 14, 6, ¿sí? Y los hijos de Judá vinieron a Josué y a Joshua en Gilgal, Galgal, Rueda. Y Caleb, hijo de Genofé, Cenenseo, le dijo, Tú sabes lo que Yahweh dijo a Moshe, varón de Lojín, en Cades, Barnea, tocante a mí y a ti. Ahora, me llama la atención que estos dos varones fueron los únicos que tuvieron un corazón dispuesto porque había en ellos un espíritu diferente. Eso dice la Tanaj, no la película que viste. Eso dice la Tanaj. ¡Aleluya! ¿Qué cosa es lo de espíritu diferente? Voluntad, voluntad. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¡Amen! Ahora, Caleb significa como el corazón, porque lef es corazón. Cuando decimos simlef es pon atención, pero es pon tu corazón aquí. Caleb, junto al corazón. Otros lo traducen como todo corazón porque viene del lef, que es corazón. Entonces, el Eterno, bendito es su nombre. Él se fija en todo, ¿verdad? Y este varón tenía ese nombre. Vamos a ver después en otro tema la historia de este varón. Pero eso significa lef corazón, junto al corazón. Bueno, ahora, este texto dice, dice, fíjense muy bien, Moshe había anotado algo especial en estos varones, de por sí, pero vamos a ver. Tú sabes lo que Yahweh dijo a Moshe, lo que Yahweh dijo a Moshe, varón de Elohim en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, los dos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿Qué significa en pocas palabras? Que Caleb iba a estar junto a Josué, junto a un ungido, porque Josué fue el ungido para llevar. Eso significa Caleb. Entonces, a ver, sacamos la conclusión. Caleb junto al corazón. ¿Cuál corazón? El de Josué. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Fíjate cómo dice, tocante a mí y a ti. Primero él se menciona, porque él iba a estar junto a él, junto a Yahshua. ¿Sí se entiende, amados a Him? Bueno. Ahora vamos a números otra vez, allá atrasito a la parasha. Perdón. Números 13. Vamos para allá. ¿Se va entendiendo lo de Caleb? ¿Sí se entendió? Aleluya. 13, verso 8. 13, verso 8. De la tribu de Efraín, Oseá, hijo de Nun. A ver todos, Omen. Entonces, Oseá significa salvación. Eso tú tienes el libro de Oseás. Hay un video, uno y dos, para que se entienda. Hay dos audios en la página Josué Paz.mex y en el canal de YouTube, Shalom 132. Y aquí vino el cambio, el cambio, el cambio de nombre, el cambio de nombre para Yehoshua, Yehoshua. Anótenlo, Yehoshua. ¿Por qué? Porque él iba a ser también una sombra profética de Mashiach. Pero recuerden, Yashua es Elohim. ¿Omen? Aquí viene el cambio de nombre. Algunos, en algunos textos vas a encontrar o algunas traducciones del hebreo, vas a encontrar Yehoshua. Pero lo más correcto es Yehoshua. ¿De acuerdo? Omen. Ahora, vamos a ir, esto de los nombres es muy importante. Vamos a dar mucha atención a lo que voy a administrar a continuación. Mucha atención a lo que voy a administrar a continuación. El nombre hebreo es muy importante, pero en la Tanaj, en la Torah original o en la Tanaj original aparecen a veces, a veces un solo nombre, pero escrito de dos formas diferentes. Entonces, quiero llevarlos para enseñarles esto. Por ejemplo, lo de Kalef tuvo que ver junto al corazón, pero junto al corazón de quién, de Yahweh, sí, pero en el caso de Yehoshua, de Josué, más bien, que iban a estar juntos. ¿Sí se entiende? Mira, todo lo que mencionamos en la boca, por la boca, perdón, con nuestra boca y el cambio de nombres, etcétera, tiene algo muy especial. Ahora, vamos a 1 Samuel y quiero que todos estén bien atentos, por favor, bien atentos todos, amados, pero bien, bien atentos. Primera de Samuel, capítulo 19. Cuando lo tengan, despacito, a ver, primero, quiero que todos lo tengan, nada de que me voy a esperar hasta la noche, rápido, todos. Primera de Samuel 19. Todos. Nada de que lo anoto y después lo veo. Ahorita sí quiero que lo vean, todos. Amén. Primera de Samuel 19. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Amén. Habló Shaul a Yonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Yonatán, hijo de Shaul, amaba a David en gran manera. A ver, léanlo todos, por favor. Omeim. Ahora, aquí se repite dos veces el nombre de Yonatán. Para los que tienen una Torah en hebreo, no ahorita, por favor, no ahorita, después lo van a buscar. Entonces, deteme primero tantito el, micrófono. Eso es. Me voy a... Me voy a acercar para que los amados Sajín de la Keguilá Mundial y ya después ustedes, amados Sajín, lo revisan. Omeim. A ver, déjenme el micrófono, Hashemey. Bueno. Vamos a ver, tú me dices, ah, homen. Aquí está el primer nombre, aquí se dice Jonathan, aquí se dice Jonathan. Vamos a ver ahorita las letras, Yod, etcétera. Y aquí aparece, no dice Jonathan, aparece la letra Yod con la Jey. Entonces, está ya, ya. Las dos veces, está, es decir, que las dos veces no dice lo mismo. En la primera dice Jonathan, pero aquí está Yod, Hei, Bab, la Nun, Taf y la Nun Sofid. Yajonatán, Yajonatán. Entonces, pongan atención porque es una lección de protección, de bendición. Es muy diferente Jonathan a Yajonatán. En la Biblia en español dice Jonathan, Yajonatán, pero no, así no está en el original. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora tiene un significado. Ahora, vamos a poner, entonces, quise mostrar la Torah en hebreo. Quise mostrar la Torah en hebreo, Amados, Ajim, para que vean ustedes que sí está. No que es un invento mío. No que sea un invento mío. Entonces, por eso siempre me gusta mostrarles en el original hebreo, como dice. Entonces, la primera vez, bendito es el nombre del todo, poderoso, Yahweh. Ahora, vamos a mostrar, pueden anotar ustedes estas letras. Si no se la saben, es como se escribe en hebreo cuadrado. Anoten nada más. Bendito es el abacados. Entonces, en la primera vez, está una yot, una yot, una abaf, una nun, ahí aparece la letra nun, está la letra taf, y está la letra nun sofid. Repito, en el primer nombre, aquí en 1 Samuel 19, está la yot, está la yot, está la abaf, está la nun, está la taf, y la nun sofid. Ahí dice jonathan, pero cuando dice, ya jonathan, es una yot, está igual, pero, entre la yot y la abaf, hay una hei, y nada más, esa letra, es totalmente otra cosa hermosa. Yot, hei, baf, la letra nun, la letra taf, y la letra nun sofid. Ahora, les vamos a mostrar, este, digamos, déjenme apagar aquí, yo quiero ser lo más explícito que se pueda. Ponlos en mi, ponlos en mi. Entonces, a ver, encontramos aquí, para que nuestros amados ajín, entonces, dice aquí, jonathan, la letra yot, la letra bab, la letra nun, la letra taf, la letra nun sofid. Yonathan, yahonatan, yot, hei, bab, nun, la letra taf, y la nun sofid. Entonces, en el original hebreo, primera de Samuel, diecinueve, verso uno, no dice, las dos veces, Yonathan. La primera dice, Yonathan, y la segunda, Yajonatan. La primera dice, Yajonatan. La diferencia, el por qué está escrito así. Ahora, ayer di un tema, que le titulé, ¿en quién confiamos? Que acabamos de terminar hace unos minutos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuántos hay acá? Bueno, nosotros sabemos que, Yonathan, fue, más que un amigo de David, el ungido de Yahweh. Entonces, a ver, déjenme abrir mi tanaj. Bendito es el abacados. Y ustedes lo van a revisar. Ahora, vamos a 1 Samuel 19, ¿lo tienen a la vista? Habló Shaul a Yonathan, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero, Yajonatan, hijo de Shaul, amaba a David, en gran manera. ¿Cuál es la decodificación en la Tanaj? En la Tanaj. Que todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, será salvo. Que cuando aparece el nombre, Yajonatan en la Tanaj, es para bendición, para protección de David, para etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas de saber, donde aparece el nombre, Yonatan, y Yajonatan. Entonces, al ver estas letras, bueno, nos pusimos a investigar, y le doy toda gavada a los amados Sahin, porque ahora hay tantos medios electrónicos, que yo no los conozco, más que la máquina de escribir antigüita, ya lo vieron. Entonces, a ver, anoten, donde aparece, Yonatan, con el nombre divino. Esto es clave, hermanos, porque viene la tribulación, viene la guerra, la devaluación, y necesitamos la protección, del eterno Yahweh, Yahshua. ¿Sí? Por eso, Josué no puede ser nombrado, Yahoshua. No, el Yah solamente, le pertenece a Elohim. En el principio, de un nombre, solamente le pertenece a Elohim. En medio, puede pertenecerle a un profeta, Yeshayahu. Pero no al principio, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, anoten, y no vamos para allá, porque son cantidad de citas. Primera de Samuel, 14, 6. Ahí aparece, Jonathan, con el nombre divino. Primera de Samuel, 14, 6. Primera de Samuel, 14, 8. Primera de Samuel, 18, 1. Nada más póngale comillas. Primera de Samuel, 18, 3. 1. Primera de Samuel, 18, 4. Ahora, vamos a ver, cuando menos, ahorita, estas citas, porque miren, son hojas, de hojas, de hojas, son cantidad de hojas, ahí estás bien, cantidad de hojas, cantidad de hojas, de Jonathan, con el nombre divino. Entonces, a ver, vamos a ver, por ejemplo, a ver, primero de Samuel, 18, 1, ¿lo anotaron? Sí, vamos para allá, ahora sí quiero que lo veamos en la Tanaj. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Shaul, el alma de Yajonatán quedó ligada con la de David y lo amó Yajonatán como a sí mismo. No dice Jonathan, en el original hebreo, búscalo. Sí, es decir, que cuando se trata de amor, de bendición, de protección, de esconder, aparece el nombre Yajonatán. Tremendo, ¿no? Tremendo. Nos está avisando el Eterno que si invocamos su nombre, él nos guardará. Qué gozo. Él nos guardará. Ahora, déjenme ver, es que aquí tengo cantidad de citas. Vamos a 1 Samuel 18, 4, ahí, adelantito. ¿Sí? ¿Lo tienen a la vista? Y Yajonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a Dawid y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando se trata de bendición, de protección, de esconder, amados, esto está impresionante. Debemos de tener más cuidado para leer la Torah, debemos de tener más amor para leer la Torah e investigar. ¡Aleluya! 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 Ahora, bendito es el Abacadós, esta cita me gusta mucho, todas las citas, pero esta en especial. Vamos allá donde estamos. 1 Samuel 19, 2. Aunque en las Biblias dice, y dio aviso a Dawid diciendo, Shaul mi padre procura matarte y por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. También ahí aparece el nombre, Yajonatán. Dice, Yajonatán dio aviso a Dawid diciendo, Shaul mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. No sé si me estoy dando a entender. A ver ese bello grupo. Una sonrisa, amado. Más grande. Hasta ahí nada más, porque ya si no. Sí se entiende. Se entiende. Cuando se trata de protección, de bendición. Ahora, no vamos a ver todas estas citas, están hermosas, pero el nombre de Yajonatán sin el nombre divino. Primero fue con el nombre divino, ahora anótalo. El nombre de Yajonatán sin el nombre divino. Sin el nombre divino. Amén. Por ejemplo, Primero de Samuel 13. Vamos para allá. Primero de Samuel 13. Primero de Samuel 13. 22. 13. A ver. Primero de Samuel 13. 22. ¿Sí? Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Shaul y Yonatán, excepto Shaul y Yonatán, su hijo, que las tenían. Entonces, como que no es, es un relato importante, pero no de bendición, en cuanto protección, de escóndete, de cuídate, de etcétera, de guardarlo. No sé si me doy a entender. ¿Por qué dije esto? Porque Kalef significa, ¿qué significa? Junto al corazón. ¿Pero de quién? Se refería a Yehoshua, a Josué. Desde luego al Eterno, en primer lugar. Y así quedaron ligadas las almas de David y de Yonatán. Pero Yonatán, cuando se trataba de bendecir a David, de protegerlo, de decirle huye, etcétera, es como Yajonatán. Ahora, entonces, es tan importante que todos los nuevecitos que nos están viendo mencionen los nombres correctos, no blasfemias, no nombres falsos, porque si no, no serás guardado. Dice el Eterno, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Imagínate cuántos millones de gentes hay que no mencionan los nombres como debe de ser. Ahora, vamos a pasar adelantito en la parasha. Vamos a seguir. Entonces, ¿se anotaron las letras? Sí o mí. Ahora, en el caso de Josué, ya lo hemos ministrado, hay unos estudios en la página gozoypaz.mx, casi es el mismo nombre de Mashiach, pero no es el mismo nombre. Casi es el mismo nombre, pero no es el mismo hombre, porque Yahshua es el nombre sobre todo nombre. ¿Es el nombre sobre? Sobre. Entonces, no puede tener el nombre de un humano, aunque haya sido muy kadós como Yahshua. Esto es muy importante porque van viniendo muchos hermanitos que estuvieron en otras congregaciones mesiánicas, otras que Hilot, y nos decían, es que me dijeron que el nombre del Mesías es este. No, no es ese. No, pues es el nombre de un hombre. ¿Cómo va a ser eso? No, 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 no. Bueno. Ahora, ¿por qué es un prototipo del Mashiach? Mas no Mashiach. Josué, ¿por qué es un prototipo? Porque él introduce, anótenlo, introduce al pueblo a la tierra prometida. Y Yahshua nos introducirá a la tierra prometida. Aleluya. Por eso dije que es un prototipo. Mas no Mashiach. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, Yahshua no es el nombre del Mesías. Hace cuatro años nos visitaron unas personas que venían de California. Y decían, es que Yahshua es un nombre. No, no es un nombre Yahshua. Por esto y esto y esto y eso. No, pero es que nos dijeron que sí. No, no es el nombre. No, no. Entienda usted que no es el nombre. Aleluya. Bueno, ahora, los últimos pasajes de la Torah los escribió Yahshua. Josué. Porque Moshe era el varón más humilde. ¿Sí o no? Entonces, al final de la Torah, de los cinco libros de Moshe, en Deuteronomio dice, y nunca más se levantó profeta como Moshe, siervo de Elohim. Como que lo está exaltando y con justa razón. No lo está exaltando en cuanto a Elohim. Pero imagínate que Moshe hubiera escrito eso. Y nunca hubo un profeta como yo. Ni habrá. No. Lo tuvo que haber escrito Josué. ¿Sí me doy a entender? A ver, anoten eso, si no se te va a olvidar. Aleluya. 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 No vayas a querer quitar un apéndice por la oreja, como le pasaba a varios compañeros. Tenemos que anotar hasta lo mínimo. Bueno, fíjense muy bien la diferencia. Yehoshua introdujo a los Bené Israel a la Tierra Prometida. Introdujo. Mashiach Yashua nos permite entrar a la Tierra Prometida. Es muy diferente. A ver, voy a pronunciar primero. Yehoshua introdujo a los Bené Israel a la Tierra Prometida. Anótenlo, anótenlo. Fue así. Los circuncidó, etcétera, ya que estaban en Galgal, y se agericó, etcétera, y vámonos. Yehoshua jamashiach nos permite. Nosotros no tenemos ningún mérito para entrar a la Tierra Prometida. Nos permite entrar a la Tierra Prometida. Eso es muy diferente. Los méritos son de Yehoshua. Bendito es Él. Nadie como Él. Él es el Poderoso de Israel. ¿Anotaron todo esto? Puedo continuar. Números entonces. Números 13. Vamos al verso. Bendito es el Abacadosh. Verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. O sea, que se ve que eran gigantes, y de las granadas y de los higos. A ver, 2, 23. Verso 25. Y volvieron a reconocer la Tierra al fin de 40 días. ¿Todos? Pero llegaron con malos reportes, con muy malos reportes, o sea, mentiras más bien. Y entonces el Eterno los castigó un día por año. Bendito es Yahweh, Él es justo. Muchos dirían, no, pero eso suena como injusticia. No, Él es justo y se acabó. Él es justo y se acabó. Ahora. Déjenme ir hacia el 13, entonces 25. A ver, ese día fue trágico, porque dieron mal informes los príncipes, no un congregante, sino los príncipes. Los principales dieron un informe pésimo de la Tierra. Y entonces el Eterno se airó. El Eterno se airó. Ahora, quiero llevarlos antes de esto a Zacarías 8, porque es muy importante que conozcamos más cosas. 8, 19. Vamos al 8, 19. Qué terrible, ¿verdad? Qué reporte dieron. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Está grabado en los cinco libros de Moshe, cuando lo vimos seguidito. Y en otras parashot. Dice así. Zacarías 8, 19. ¿Lo tienen? Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. La shalom. A ver todos, 19. Omey. Amad, pues, el ayuno del quinto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, el ayuno del décimo, y el ayuno del décimo, y el ayuno del quinto, amad, pues, la paz. Ahora, lo que voy a decir suena fuerte, preparados. Así como cuando ministré, y entonces caminaron un día de reposo, ¿se acuerdan eso? Que es una tradición judía, ¿sí? Que la puso un more, un rabino. ¿Quién fue? ¿Quién? Gilel. ¿Se acuerdan? Entonces, hay tradición judía, verdadera, también en la Tanaj. Estos ayunos, son tradiciones, ellos mismos se los impusieron, no es un mandato de Yahweh, es tradición judía, verdadera. Anótenlo. En ningún momento, se da en la Torá, estos ayunos. Pero fíjate cómo el Eterno, toma la tradición, o el dolor, de los Bené Israel, genuino, lo toma y lo introduce en la Torá. Ayuno del cuarto mes, anoten. Las tablas fueron quebradas, o rotas, por Moshe. Es el día 17, del cuarto mes. ¿Ya lo anotaron? Ayuno del quinto mes, es el día 9 de Av. El ayuno del quinto, es el día 9 de Av. Ahora, ¿qué pasó ese día? Destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo. Y cuando llegaron los espías, a dar el reporte, por eso lo puse acá, por los ayunos, por lo que estábamos viendo, en números, de que mandó los espías, y volvieron con un reporte pésimo, en el verso 25. Y ya lo había ministrado. Ese día el pueblo se echó a llorar, ¿no? ¿Sí recuerdan? Aquí está en la parasha que estamos estudiando. Y entonces, es como si el Eterno dijera, están llorando, porque fueron a ver la tierra que yo les voy a dar, ahora les voy a dar motivos para llorar. Y fue destruido el primer templo, el segundo templo, anoten también, fue la expulsión de los judíos, de Inglaterra, por el rey Eduardo I. Vayan anotando rápido, amados. En un día como ese, 9 de Av, la expulsión de los judíos de Francia. Y en 1492, la expulsión de los judíos por los reyes, Fernando, y la reina Isabel. Ese es el ayuno, ¿de qué mes? ¿De qué mes? Del quinto mes. Ahora, ayuno del séptimo. Fue muerto Guedalías, que era un gobernador, era el gobernador de Judea en aquel tiempo. Fue asesinado el gobernador de Judea, Guedalías. Y este se hace al día tercero, o sea, al día tercero de Tisri. Anótenlo, les va a servir. Ayuno del día décimo, del mes décimo. ¿Puedo continuar? La casa de Judá es deportada. La deportación a Babilonia. Entonces, repito, el Eterno no les mandó estos ayunos. Ellos se los autoimpusieron, pero el Eterno no reprobó que llevaran esos ayunos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Déjeme buscar esta cita, por favor. Entonces, ¿sí quedó claro? Bueno, entonces, esos ayunos, pero, aunque dice ahí, la casa de Judá, esos ayunos ya no se van a llevar a cabo, solamente hasta que venga Mashiach, Yashua, y las dos casas estén unidas, y bendito es el rey del esplendor, Yashua reinando desde Yerushalayim. Ya no habrá luto, ya no habrá luto, porque está el novio, el esposo. Salmo 106, vamos para allá. Verso 24. Vamos para allá, vamos para allá. Bendito es el abacados. Salmo 106, verso 24 al 27. ¿Lo tienen? Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Yahweh, por tanto alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto, y humillar a su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. A ver todos, Amén. 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 Por eso dije, Amado Sahín, al principio, que el hecho de los espías y todo fue trágico, pero también profético, porque una vez que llegan 10 espías con mala información, eso sirvió para que se cumpliera todo a través de Jeroguán, etcétera, etcétera, y salieran las tribus, las 10, esparcidas por las naciones. Fíjate muy bien lo que dice el 27, y vamos armando el tema allá. 27, y humillar a su pueblo entre las naciones, en Egipto. ¿Qué hacemos aquí tan lejos de casa? Por el pecado también del becerro de oro, por los espías, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿verdad? Sí se le entiende. Y humillar a su pueblo entre las naciones, y esparcidos por las tierras. A ver todos, 27 fuerte, Amén. Y humillar a su pueblo entre las naciones, y esparcidos por las tierras. Ahora, fíjate muy bien, por eso dije lo de Zacarías 8, 19. El 9 de Ab, expulsados judíos de Francia, expulsados de España, expulsados de Inglaterra, de aquí para allá, en Rusia, en otras fechas, etcétera, esparcidos por las naciones. Por eso son esos ayunos. La casa de Judá, al menos los que guardan Torah y son celosos de la Kedushah, aunque no creen en el Mashiach, Yashua y el Ojim mismo, ellos, ellos de alguna manera guardan duelo y entienden bien esto, 12 espías, Salmo 106, 24 al 27, y ven la expulsión que hubo de los antepasados. Pero eso es para ellos, para nosotros, de los 10, de las 12, las 10 tribus, hacia afuera. El reino del norte, Asiria, y de ahí, hacia afuera. ¿Fue así? ¿Sí fue así? Ahora vamos otra vez, a retomar entonces, la parasha, que estamos en la parasha misma, pero vamos, no sé si, me estoy dando a entender. Sí, ya después tú lo revís, vas a ver cómo es, es todo exacto. Números 13, verso 27, Números 13, verso 27, por eso dije, lo de la Jalá, los Ipsid, eso ya lo hemos visto, pero estas cosas, más profundas, viéndolas con lupa, no. Sí, tienen números 13, 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. A ver, todos 27, Amen. Entonces ellos lo que hicieron es llevar los frutos, pero no para mostrar los frutos que había, miren qué frutos, sino para decir, miren, estos son los frutos, ahora imagínense a los que se los comen, son gigantes. Sí, 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 como que, es decir, dar una información, pero para sacar provecho negativo de otra cosa. A ver, anoten entonces la idea, aquí están los frutos, los trajimos en un palo, miren nada más las uvas, pero no dijeron, miren qué uvas, con una uva salen 30 mil botellas de vino, no dijeron eso, sí me doy a entender, la idea era como cuando chantajeas a tu marido, o tú a tu hija, y a tus hijos, y etcétera, esa es la idea, la idea es, miren qué uvas, ahora, imagínense a los que se las comen, sí me doy a entender, lo anotaron, si no lo anotas, no te vas a acordar, y después nada más vas a amenizar, y trajeron unas u botas, y ya, ahí te quedaste, anota, o te duele la mano, o un masaje, con alambre de púas, entonces, a ver, aquí está el fruto, imagínense a los que se los comen, los muros son grandes, qué pasó ahí, un espíritu de miedo, que Satanás, y a su jamás, si le reprenda, se apoderó de toda la quequilá, 13.30, 13.30, entonces, Calef, ¿qué significa? hizo callar al pueblo delante de Moshe, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, a ver, todos el 30, o men, a ver, en qué grupo te incluyes tú, como estás actuando ahora, según tu fe, ese grupo, ese grupo, ese grupo, ese grupo, si en los dos, Yehoshua y Calef, o entre los diez, tu falta de fe, el 31, mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra, subraya, de la tierra, hicieron la shonjará de la tierra del Ojim, ese fue el pecado, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, no es cierto, no, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura, sí, había gigantes, eso ya está administrado en los audios de gigantes, búsquenos en la página gozoypaz.mx, ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Todo el rebaño, toda la quejila se contaminó con la la shonjará, por eso en esta quejila, cuando algún payaso del diablo empieza con una la shonjará, lo paro en seco, y puede contaminar a dos o tres y para afuera, pero que no contaminen al rebaño, aleluya, es que la la shonjará es muy grave, es muy grave, la lengua viperina, la lengua de serpiente, el chisme, la difamación, todo eso, es gravísimo eso, a ver, entonces, hicieron la shonjará contra la tierra del ojín, si el ojín ya había manifestado, o más bien, él les había prometido esa tierra, y es una tierra bendecida en todo, esa tierra es especial, porque es de Yahweh, y en Yehushalayim, Yahweh puso su nombre, aleluya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? anótenlo, el ojín manda una plaga, más bien, el ojín mandó una plaga para pasar desapercibidos, ellos, la gente que estaba ahí en esa tierra, la tierra prometida, tuvieron tanta mortandad, que estaban enterrando a sus muertos, eso dice la tradición judía verdadera, para que no vieran a los espías, anótenlo, eso es tradición judía verdadera, te acabo de demostrar, Zacarías 8, 19, tradición judía verdadera, esos ayunos no están mandados por el Eterno, pero el Eterno tomó, como duelo, en serio el duelo de ellos, y los, y permitió que el profeta los anotara, aleluya, amén, ahora hay que tener cuidado también, para no caer en problemas, y ya hemos ministrado otras ocasiones, que ellos se veían así, chicos, entonces si tú te ves chico, así será siempre, si tú tienes una fe grande, vas a ser un triunfador, a pesar de lo que venga, y no estoy hablando específicamente de dinero, nada más, recordemos que la actitud de David, fue diferente, quién es ese incircunciso, quién es ese que no tiene pacto con Yahweh, si recuerdan eso, pero aquí ellos ya estaban derrotados, ahora, vamos por favor a hebreos, vamos, y recuerda que la carta a los hebreos, fue escrita por un levita, Bernabé, Bernabé, a ver, cuatro, verso uno y dos, vamos para allá, hebreos cuatro, verso uno y dos, hebreos cuatro, verso uno y dos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que permaneciendo, o sea, no sea que, que esté aún la promesa de entrar al milenio y no entremos, alguno de vosotros, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, a ver, todos el uno y el dos, amén, aleluya, vamos para allá, más bien números ya, catorce, ahora, ¿qué dice la tradición judía? y que yo entiendo como verdadera, al otro día murieron esos diez espías, o sea, no podían permanecer más ya, fíjate cómo actúa el eterno, ahora, el catorce, uno de números, ¿lo tienen? Entonces, toda la que Gilag gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, a ver, todos el uno, amén, y se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo, y les dijo toda la multitud, permitiera muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, permitiera muriéramos, y así, se los permitió, nunca te enredes con tu lengua, siempre declara bendición, aleluya, fíjate nada más lo que se atrevieron a decir, después de haber visto tanta bendición, y por qué nos trae Yahweh a esta tierra, para caer a espada, fíjate, están hablando contra el creador, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, no nos sería mejor volvernos a Egipto, y decían el uno a otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto, tremendo, esto es trágico, fue trágico, fue trágico, ahora, el problema es este, yo dije hace unos minutos atrás, ya varios minutos atrás, que, mandó a príncipes, o sea, a principales, jefes de tribu, no mandó a cualquiera, ¿así lo dije? porque así está, bueno, el problema es que la gente, le cree a sus líderes, aunque los líderes estén perdidos, más que el diablo, si no se te ministra con la bendita Torah, y con testimonio, no le creas a nadie, fíjense muy bien, como las diez tribus, siguieron a Jeroboán, y él dijo, no sea que se vuelvan a su rey, Jeroboán, y adoren en Jerusalén, mejor pongo un becerro aquí, y otro becerro acá, y adoren, si se recuerdan todo eso, está en el tema de las dos casas de Israel, ¿dónde fue puesto un becerro? ¿dónde fue? ¿uno en dónde? ¿el otro? le creyeron al líder, aquí igual, en números 14, le creyeron a los líderes, el líder tiene que estar lleno de fe, lleno de Yahshua Mashiach, lleno del Ruajacodes, tiene que orar, tiene que clamar, tiene que gemir, tiene que guardarse sus ojos, sus manos, sus pies, tiene que guardarse todo, más en estos tiempos, ¡aleluya! tú eres líder de ministerio, guárdate, tú eres Rohe, guárdate, tú eres Saquen, guárdate, tú eres maestro de escuela, guárdate, tú eres líder de transmisión, guárdate, etcétera, líder de sonido, guárdate, todos guardarnos, en Yahshua Mashiach, entonces caminamos derechitos, el verso 4, esto que está diciendo, aquí designemos a otro capitán, a otro líder, ya lo habían dicho antes, del Mar Rojo, o sea, antes de pasar al Mar Rojo, entonces Moshe intercede, y viene de todas maneras el castigo, un día, de los que ellos fueron a espiar, por año, ahora anoten estas frases, que les voy a dictar, por favor, y ya termino, si la fe es grande, el camino es corto, ya lo habíamos ministrado, hace tiempo, cuando lo acaben de anotar, me dicen, ahora léanlo fuerte todos, ahora anota, si la fe es pequeña, el camino es largo, o larguísimo, si la fe es pequeña, el camino es largo, ahora, termino, las naciones, habíamos quedado, ya según la Tanaj, no yo, que es, significa, Egipto, Yahshua Hamashir, nos está hablando, ya, nosotros dijimos, si aquí estamos, todos los pactos, y cumplir bien el Shabbat, y la Kedusha, la santidad, él nos está hablando, porque por sus méritos, de él, de Yahshua, el ojín mismo, vamos a entrar, a la tierra prometida, aleluya, ahora, mucha atención, porque ahora, yo aclaraba algunas, platicando más bien, con los amados Rohim, tenía yo, más citas acá, sobre los nombres, y demás, pero, yo creo que con eso, del nombre, Jonathan, es que hay otros nombres, que fueron cambiados, y en la Tanaj, aparecen también cambiados, les decía yo esto, a ver, cierren su taná, y terminamos, cierren su taná, porque quiero, quiero que quede aclarado esto, amados preciosos, preciosos del eterno, Yashua Mashiach, unos van a entrar vivos, al milenio, su cuerpo, su cuerpo, no será transformado, entrarán vivos, al milenio, pero ya dentro, del milenio, o sea, el milenio, todavía en el milenio, eso ya ministré, que Yashua no viene, al término, de los dos días, sino en la madrugada, del tercer día, ¿sí? ¿sí? Y prepara a los hijos de Israel, dile que no estén con sus mujeres, que laven sus ropas, y al tercer día, me presentaré en ellos, Éxodo 19, entonces, a ver, los que estén vivos, o sea, los que el eterno, quiera preservar vivos, entrarán así, con ese, con ese cuerpo, al milenio, y dentro del milenio, con la misma Shejina, el eterno hará maravillas, porque un niño, tendrá 100 años, ¿cuántos tienes? ¿80? serás prácticamente, como recién nacida, pero eso, si pasas con ese cuerpo, el eterno, no va a transformar tu cuerpo, ahora, atención, porque ha habido confusión en esto, y estaba yo platicando, con los akení en esto, si el eterno, cuando yo dije, él tocará el shofar, y nos reunirá en Yehushalayim, cuando toque el shofar, para los que seamos, o sean, no entiendo yo muchas cosas, si voy a ser rescatado, o pasar vivo al milenio, no lo sé, pero, si él, a los que sean rescatados, Natsal, el arrebato, post tribulación, después de la tribulación, y antes de la ira, entonces, no te imaginas, que vas a entrar así, no, él nos va a transformar, y después, bajamos a Yehushalayim, ¿sí quedó claro? Olvídate de tus ojos verdes, y de tu pelo castaño, y no sé, todo eso va a desaparecer, te va a dar un cuerpo mejor, transformado, en espiritualidad, piensa eso, el reino de Elohim, no es comida, ni bebida, entonces, de eso dice la Tanaj, cuando, el que se ha rescatado, o sea, Natsal, arrebatado, ese, no va a entrar, con este cuerpo, con el cuerpo, que tenemos ahora, porque nuestro cuerpo, será transformado, y los que estén, vivos, o sea, los que pasen vivos, al milenio, no quiere decir, que los otros, prueben la muerte, no, pero me refiero, que pasen con, no sé si me estoy dando a entender, sí, pasarán con ese cuerpo, pero ya, en la Shejinah, del Eterno, el Eterno, él hace maravillas, bendito es el abacados, él hace maravillas, ahora, explico esto, por lo siguiente, bendito, es el nombre de Yahweh, explico esto, por lo siguiente, los amados, Sahin, que no oyen bien, que no ven bien, que les falta un ojo, que les falta una pierna, etcétera, 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 el milenio, es restauración, el milenio, es restauración, y sobre eso, ya después, quiero hablarles, el milenio, es restauración, y no se necesitarán lentes, para ver, porque estará Yahshua reinando, no sé si me doy a entender, entonces, vete despidiendo de tus lentes, aleluya, si quedó claro, a ver, pónganse de pie, pasan los adontoqueas, beba kashah, entonces, si somos rescatados, arrebatados, post tribulación, post que, después de la tribulación, tu cuerpo será transformado, ya no tendrás ese cuerpo, seremos como los malahim, y hay cosas bien profundas en ello, porque no hay ángelas, hay ángeles, nada más, y después, los que pasen vivos, tendrán ese mismo cuerpo, pero a pesar de ello, el eterno es bueno, y su restauración, prácticamente será, total, y digo prácticamente, porque habrá todavía muerte, en el milenio, nos sorprendemos de las grandezas, de la riqueza, de la hermosura, de tu bendita Torah, bien dijo el Melech Gawid, inspirado por tu bendito, Raja Kodes, abre mis ojos, para que yo vea, las maravillas de tu Torah, toda Gawad, ya suhamasía, por tantas enseñanzas hermosas, Abba, y lo que nos falta, aprender de tu bendita Torah, danos discernimiento, Abba, que Dios promete, tu bendito Raja Kodes, y danos sabiduría, para poder entender, más de la belleza, de tu Torah, Amén.